En Argentina y de Paul a las nubes Y lo quiere desconcentrar El de canchería Martínez Amina Acá está Jerry La convicción, mirá que te conozco Lo dice Emiliano Martínez Y se lo tapó, adivinó el palo de la mano izquierda Y se lo perdió O más bien lo atajó Uy, los dos centrales han fallado en Colombia, Vichy Sí, ya lo había pateado justamente a ese lugar Quizás más bajo Pero se conocen Son del fútbol inglés Se ven continuamente